Santa María Vengo a pedir tu bendición y también tu perdón Si yo pequé fue por amor pues él también es pecador Si nuestro amor no puede ser mi amor quiero morir El mundo es contra dos, la ley de Dios también Porque sin el amor no solo yo pequé Por eso Virgen Santa te pido con fervor Perdón para los dos, perdón a nuestro amor ¡Gracias! 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 Si yo pequé fue por amor pues él también es pecador Si nuestro amor no puede ser mi amor quiero morir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!